En la ciudad de Viña del Mar, en agosto pasado, se realizó el Congreso Nacional de Atención Primaria de Salud. Iniciamos este congreso con la interpretación de nuestro himno nacional. El evento fue inaugurado por la Ministra de Salud, Carmen Castillo, el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde Zadimelo, el Presidente de la Comisión de Salud, Felipe Del Pín, la Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato y el Alcalde de Valparaíso, Jorge Castro. A este importante evento llegaron expositores del más alto nivel en materia de salud, como la Directora del Fondo Nacional de Salud, el Subsecretario de Salud, la Subsecretaria de Redes Asistenciales, el Director del Instituto de Salud Pública, el Superintendente de Salud, entre otros. Y contó con la activa presencia de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, directores y directoras del área de salud municipal. Entre los temas abordados estuvo el de conocer la situación sobre el financiamiento de la atención primaria de salud, los desafíos en política pública de salud para el periodo 2017-2018, el impacto del examen EUNACOM, los cambios realizados por FONASA en el proceso de inscripción de beneficiarios, entre otros temas de gran relevancia para la gestión de la atención primaria de salud. El alcalde, Sadi Melo, destacó en su discurso que la sociedad que hemos heredado tocotecho, dijo que necesitamos un modelo de sociedad que profundice la cooperación, la solidaridad, la transparencia y buscar la confianza y credibilidad en las instituciones. Necesitamos un modelo de sociedad que busque la cooperación, la colaboración, la solidaridad, la transparencia. Esta es la única manera que podemos enfrentar los problemas que Chile tiene hoy. Y sigamos trabajando juntos porque lo que queremos es un mejor Chile y mejores comunes. Muchas gracias. Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de la Granja Felipe del PIN, se explayó sobre la necesidad de construir ciudades saludables, expresando que el 80% de la salud se resuelve en una ciudad que sea capaz de proteger y promover la salud, con espacios para caminar, hacer deporte, con ciclovías seguras, con aire que no afecte la salud de las personas. Y este es el gran desafío que se han impuesto los municipios de nuestro país. Como se sabe, nuestro país tiene una vasta trayectoria de atención primaria como eje de una red asistencial nacional que ya hace 70 años se consolidó como una red pública con amplia cobertura. La atención primaria de salud es de 12.047.961 personas, que corresponde al 91% de la población beneficiaria del sistema público de salud. De allí nace la necesidad de fortalecerla. Hay que continuar fortaleciendo un sistema de salud basado en la atención primaria, con foco en la pesquisa precoz y prevención de enfermedades y aumento de multimorbilidad con atención integral. Este Congreso Nacional de Salud Primaria Municipal, que se realizó en la ciudad de Viña del Mar, en agosto pasado, marcó un hito para las municipalidades del país, porque permitió analizar y proyectar el trabajo que realiza la atención primaria de salud municipal a lo largo y ancho de nuestro país. Aplausos 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 Aplausos